Hola que tal, hoy traigo un gameplay de este juego llamado Carfight Vanguard de cartones que se pegan Aquí vemos una guarrilla que yo me enlazo, vaya tetitas mira, es que tiene aquí el canalillo, puf puf, aquí metido todo y hasta aquí hay una guaja Puf puf puf, esto no me di cuenta de esto, puf puf, espera, 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 hostia, ya no, me cago en la puta Y le damos a con él, bueno aquí yo pongo mi nombre, yo pongo inglés porque a ver, no es español y yo no soy ruso Porque no me bobozca, y ahora hay que esperar aquí a que la gente suena porque la gente es más osa que su puta madre Bueno vamos para allá, y mientras esto continúa podemos usar el chat para entretenernos, como por ejemplo Me gustan las putas, pero si cobran más de lo que pago Las mando a fregar Y demás cosas, también podemos decir Este juego es suerte, tío Pero Es suerte Brutal, brutal O también se puede decir Hostia puta Bueno pues No, no, player Esto que que No, no, esto Esto que no hay nadie Bueno pues vamos a jugar contra este maricón Venga hombre Aichi puto guy Dale cojones O sea, aquí la gente parece que es tonta Bueno, corto Si no corto a partir de aquí Luego ya Pongo el vídeo Que si no se hace muy largo Madre mía Pero bueno Bueno pues voy a aceptar Joder puto Bueno una vez estamos dentro del juego Lo que hay que hacer es darle a control más click Coger nuestra carta Cuando empezar Que es esta Bueno aquí me están hablando De lo que me están Y empezamos Te voy a ganar A corridas Mi polla Es la puta hostia Coño hostia Y luego le damos aquí Coño quítate puta mierda De este steam Y le damos aquí A todo el rato Así lo que hacemos Es tirar pegotes de lafa Y cuando esto llega a cero Significa que ganamos Así Ah, las cartas son adorno Esto va a retirar pegote Así, así English No Spanish Is For Big Dicks Poyaduras I win Gané I have More Cum Y nada Me he dicho que he tenido más corrida Nunca entenderé que es ese polvo azul Y seguimos así Y bueno Luego nos vamos Porque este tío y un maricón Y hasta aquí hemos ganado Esto te ha tocado el juego De a ver quién se corre antes Porque Vale eso Bueno y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video